nuevo viaje amigos vamos a estar llevando la compactadora de volvo 16 toneladas vamos hasta destino lewinston y trayéndose mochito de camión se los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que lo descarguen y lo agreguen a su colección de mods dice si su pero para mí es un isuzu no hay tal modelo c500 y para mí es y sus no sé o a lo mejor si existe esta marca pero bueno hay también lo que vamos a estar llevando en este viaje citó y vamos hasta lewinston en el cuarto viaje en montana amigos a unos nos tocó con lluvia ahora como quiera está bonito camincillo vamos a ver vamos a ver el camincito vámonos está duro ahí el bordo, no lo vi, el otro camión pasó, la cajita pasó, como si nada a ver, vuelta, vuelta, vámonos sabemos bien aquí el tablero ahí se alcanza a ver que tenemos bien activadito el aire acondicionado aunque no sé por qué estaba en frío debería estar un poquito ahí entre medio frío y caliente activizón para que no nos afecte también para que no se empañe mucho el vidrio en teoría se debería de empañar pero no se empañaba, son de las cositas que se le piden al camión a los de SCS software pero no lo hacen como dicen ahí estuve leyendo varios comentarios ahí de la comunidad y parte de lo que sí les doy la razón es que muchas de las cosas los hacen genéricos, hay muchas fábricas, muchas casas, muchas cosas así de los pueblitos y todo eso, principalmente de las empresas de las fábricas que los hacen iguales es lo mismo en todos los estados que saben que son las mismas empresas, son las mismas granjas, son las mismas ranchas y no cambian en sí, no cambian mucho para que haya más variedad de juego, mismos tipos de carreteras, los mismos anuncios pocas carreteras, si no es que casi ninguna carretera rural, debería haber carreteras rurales también no las hay y varias de esas quejillas y yo también apoyo a la gente que también se está quejando de eso están bonitos los mapas, si dan poquito más pero deberán de ser más detallados en ese sentido diferentes tiendas, diferentes casas, diferentes formas, miren por ejemplo aquí está lloviendo en la carretera no se refleja que estoy lloviendo, no pasas por charcos este de la lluvia como se ve aquí, porque aquí se ve muy bonita miren es un mod, mod de lluvia realista porque también la de SCS está bien genérica, bien pata apoyan mucho porque la comunidad saca los mapas, saca cosas nuevas pero no se ponen mucho las pilas y todo ese rollo saben que el juego no es tan caro pero ya juntando por ejemplo todos los DLC y todos si se hace un billete lo bueno que tenemos es Steam pero si en ese sentido las el juego de repente los hacen muy genéricos aquí tienen como 40 mil silos, piensa que se dedicarán aquí miren todos los silos una granja multinacional como dicen lo bueno es que está la lluvia también le da un toquecito diferente no? ahí le metemos tantito el freno motor que es lo que acaban de escuchar ahorita y ahí vamos calmadito, tranquilito nos quedan 3 horas 3 horas de viaje, 252 kilómetros me pasé tanto que para el otro carril, voy a andar viendo por acá 16 toneladas, las compactadoras que traemos atrás vamos bien de diésel, vamos muy bien ahí bajamos la velocidad bienvenido a Malta otro pueblo más lo que sí agárrate pueblo porque esto es por lo regular siempre hay un montón de semáforos y otro pueblo más aquí está nada más son dos cuadros de pueblito dos calles y es que no hay semáforos apenas iba a decir un montonal de semáforos nada son dos cuadras del pueblo no sé cómo existen así y si he dicho si hay así nada pueblitos o poblados donde está una casa aquí y otra casa ya en casa madre otro rancho y acá otros dos kilómetros y así se van va bonita la compactedora miren a chila me necesito este mapa para que se vea más chile se pone más tedioso el el camino con con lluvia no sé si lo han probado que si frena un poquito más más como resbaladizo si inclusive para sacar las vueltas también te cuesta un poquito y ya está saliendo el solecillo pero no creo que deje de llover va a durar un buen ratito esta lluvia a ver puño la chile o maná en la mera carota el viaje número 4 de montana seguimos recorriendo el estado de montana ay 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 si le pegó la ley vamos a meter unos tantitos dejó de llover y se apagó el el sector de lluvia mire ya apagó el camión que chido como quiera está padre porque igual como que ya no batallabas prendías el parabrisas y ya pero está chido con el sensor de lluvia no pasamos de lluvia a tierra completa esta parte esta parte también está bonita miren que no sirve carretera para allá a ver uuuu ya estaba bien padre si hubiera carretera por allá es que aquí lo malo del SCS es que hacen puras carreteras lineales debería de ser ponle que no era mundo libre porque pesaría bastante pero si de varias carreteras alternas o sea no nada más estas como esta que estamos recorriendo y ya o sea que hay varias carreteras alternas inclusive como les dije hace ratito carreteras rurales las carreteras rurales hacen bastante falta amigos como dijo también un compadre de la comunidad también que está haciendo frío que está lloviendo se te empañe el vidrio necesitas prender para quitar la el paño del vidrio se puede decir lo pañoso a ver que los carros todo eso traen el no sé cómo se llama el evaporador no es como para quitarle para desempañar el vidrio hombre vaya todos esos detallitos que no sé pueda moverle mecánicamente algo de ganada no sé tú mismo repostarle la gasolina o que se está agotando el aceite también de desgaste pues ahora lo rellenas así cositas detallitos estaría bien matón pero pues todavía no llegamos a eso ojalá algún día lleguemos a eso que realmente parezca un simulador no pam 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 ochenta y siete kilómetros vamos amigos 105 pero vamos calmados llevamos camión no llevamos carros es que tenemos que respetar la la ley de tránsito es semáforo o no es semáforo no estamos libres amarillo espérate puños espérate puños espérate puños espérate puños a ver a mi abuela ley y ahora no le he puesto las aaa que cabrón no porque si es la ley te va a respetar wey que anda con estos morros se llaman con este lago lago artificial vamos llevando el Isuzu para mi, yo digo que no es Isuzu, yo digo que es Isuzu les voy a estar dejando en la cajita de descripciones, ya saben cuando les traigo mods les voy a estar dejando en la cajita de descripciones, igual les aviso en estos viajes, en estos viajes de montana y en los que tengamos a futuro también, a ver si más adelantito volvemos al mapa de México y quiero agregar otro mapa extra a ver si podemos aquí y conseguir seguir también con el del Eurotismo Víctor 2 el que estábamos jugando del mapa EA, no me acuerdo como se llama el mapa brasileño ala 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 toda puño de lo por ir boviando déjame regreso, a ver déjame ver si me conviene irme por allá porque se supone que íbamos a sacar vuelta por aquí, ahh no vamos bien ahh no me la estoy despechando bien gacho déjame cambiar por allá vámenlas por ir boviando diciéndoles del del Mond pero aqui sacamos vuelta no hay bronca Espérame puños, porque la cagué, a ver, ahora sí, dale puños, que voy a pasar yo, bueno, gracias, muy amable, toda la cagada que me aventé aquí, pero bueno, ni modo, trabajes del oficio, cuando estás viendo el GPS, por eso me gusta el GPS grande, aquí a este lado, que siempre esos chavillos se quitan y lo estoy viendo, y en fin la hipotenusa, ya la andábamos defecando, lo bueno que alcancé a meter el mapa ahí, y no vi el otro, no vi el otro en serio, pero bueno, vámonos, 53 kilómetros ya, 43, 42 minutos en el juego, hoy pisamos un bachecito, estaba bueno el bachecito, en el juego, así es que ya vamos a llegar en unos, máximo 5 minutos, que no creo, unos 3 minutillos, o el peñanieta, no, más, como 3, en lugar de 5, está puños, y aquí a ver dónde, a dónde ganchamos, y vamos a otro lado, obviamente con camión nuevo, si consigo más mods, se los voy a estar poniendo, y si no, los pongo los de los skins, aunque los de los skins ahorita no estoy poniendo, no estoy poniendo link, porque son packs de skins, y voy a estar poniendo, voy a estar poniendo los packs, y ya en un tiempo, los que sigan aquí en el canal, pongo el paquete, y otros que voy a estar haciendo yo, unos skins, un poquito más adelantito, porque estoy apenas poniendo todo lo que tenía antes, para hacer los skins, que eran skins cerveceros, pero cerveceros matones, uno que yo vi en un grupo, que me gustó mucho, lo puso, hay un chavo, no lo pusieron para descargar, si no lo hubiera tomado, pero, me gustó mucho, si no, lo hago yo, y lo pongo aquí en el grupo, en el grupo, aquí en el canal, ay, 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 pise una mosca ahí, una hormiga, creo que pise una hormiga, porque, aquí dan como unos tironcillos, porque eran unos tirones aquí, también estaba leyendo, decían que estaban mal optimizados, pensé que era yo, que tenía un problema ahí con los gráficos, pero no, si es aquí, para, 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 me gusta esa rolilla relájano, patada del Ferdinand Plo, y hoy se me olvidó ponerle aquí un claxon, bienvenidos a leanglston descubierto, de aquí de leanglston, quiero partir a la zona norte, otra vez donde íbamos, pero no encontré ninguna carga, que fuera a Glasgow, que era donde yo quería ir a Glasgow, y luego dar todo el rodeo en el estado y regresar al punto de partida ya nada más de ahí meternos al medio que era donde nos falta llegar yo digo que unos dos viajes, tres viajes más también hay un evento amigos, ese no lo estoy haciendo hay un evento de recompensa en el juego en el recorrido en este estado vámonos, vámonos, vámonos pam, 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 pam No le puse el claxon, el de aire, pero el de otro sí funciona. Se ve como si fuera de una camionetilla, no sé, un carro se ve curado. Vamos, vamos, vamos. 40 kilómetros, vamos a 40 exactamente, 40 kilómetros, ahí nos vamos en el... en la velocidad que debemos respetar y que nos están ordenando que vayamos antes. Así que nos vamos, aquí ya le bajé ahorita a 32, debemos ir a 40, déjame le marco aquí para que esté. Ahí me dio 38 para no pasarnos de la velocidad. Ahí nos vamos calmadito, ya vamos a llegar, ya un poquito más adelantito, ya llegamos a la empresa. Pam, 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 pam. Hay un mirador aquí adelantito, no sé si ahorita terminamos con el mirador. Ahorita vemos. No creo, mejor así le dejamos el juego. A ver. Vamos a ver dónde se lo dejamos, dónde se lo dejamos, pues dónde se lo dejamos, dónde se lo dejamos, dónde se lo dejamos. AWAY. Pam, 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 pam. Pum, 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 pum ah no mejor derechito a ver el cometín Puyin, como decían el compadre Pum, 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 pum ¡Ay, Memo! Llegamos Desacoplamos Cero fallas, cero choques Todo bien en el camino Excelente Y pues llegamos amigos Espero les haya gustado Este video Nos vemos en el siguiente Bye Bye